Lo más hermoso que puedo tener El regalo esperado que siempre anhelé Eres una jovia preciosa que Dios Ha puesto en mis manos para amarte y yo te cuidaré Con nada yo podría pagar Tampoco sé cómo explicar lo que siento Hermoso es poderte tener Por tanto tiempo te esperé Quisiera llorar Te amo tanto, te amo tanto Has traído alegre a mi vida Con una sonrisa alegre es mi día Te amo tanto, te amo tanto Que Dios te bendiga yo te cuidaré Porque para mí siempre serás mi niña Yo te amo tanto Y pase lo que pase Siempre serás mi niña Con nada yo podría pagar Tampoco sé cómo explicar lo que siento Hermoso es poderte tener Por tanto tiempo te esperé Quisiera llorar Te amo tanto, te amo tanto Te amo tanto Has traído alegre a mi vida Con una sonrisa alegre es mi día Te amo tanto, te amo tanto Que Dios te bendiga yo te cuidaré Porque para mí siempre serás mi niña Yo te amo tanto Que Dios te bendiga yo te perdí Te amo tanto, te amo tanto Principal te amo tanto Si te amo tanto, te amo tanto Tu eres vivir Tu eres vivir